Aquí tenemos una Wacwood, año 2001, sus medidas son 32x52, 13 cámaras, 2 baños, está cubierta del exterior de vinil y así mismo de pista tipo ladrillo, vamos a pasar al interior para checar las condiciones, esto es una Wacwood, aquí nos encontramos con lo que viene siendo la sala, este es el área de la sala, vemos que contiene ventanas dobles de pulgada, aquí vemos un cristal quebrado, se aprecia, esta es la sala, está cubierta de todo el piso, de la parte de la sala, tanto de la cocina y del comedor, con un tipo de piso laminado en madera, contiene un abanico de techo, este es el área de la sala, de este otro lado vemos que este es el área del comedor, aquí donde está el candilero, es el área del comedor, contiene todo el piso laminado tipo madera, es el área de la cocina integral, aquí al lado del lado, lo que viene siendo el comedor, todos sus gabinetes son en madera, fornica del lado superior, contiene un bonito diseño en los gabinetes, tipo espejo, en estos cuatro gabinetes de aquí de arriba, contiene una barra desayunadora, color verde de fornica, del otro lado vemos que tiene un lavamanos, color blanco, y enseguida está su dishwasher, contiene gabinetes en madera, este lado vemos que tiene su hielera, también tiene gabinetes en madera, del otro lado vemos que este es el área de la lavandería, es el área de la lavandería, contiene aquí su aire acondicionado, y su preparación para el agua fría, agua caliente para la lavadora vemos una puerta de salida, pasamos aquí inmediatamente, lo que viene siendo la recámara master, esta es la recámara master, está pintada en color verde con café, su piso es laminado en madera, sus ventilas son en el lado inferior del piso, no contiene abanico de techo, únicamente el foco, ventanas dobles de pulgada, este es el área del closet, está muy amplio en realidad, contiene un tipo piso cerámico, este es el área del baño, contiene lavamanos doble, tiene su taza de baño, su tina de baño, tipo jacuzzi, y este es el shower, un bonito diseño, pasamos a las otras dos recámaras, pasamos aquí por la sala, aquí intermedio hay un pasillo, todo el piso está laminado en madera, aquí vemos en la otra recámara, está pintada en color beige, todo el piso es laminado, ventila es en el lado inferior del piso, está muy amplio en los cuartos, este es el closet, también piso laminado, otra recámara más, color café con beige, también está amplia la recámara, este es el área del closet, fue muy amplio también el closet, esta recámara si contiene abanico de techo, y por último pasamos al baño, contiene un lavamanos, su taza de baño y su shower, este fue un Agwood, año 2001, medidas de 32 x 52, tres recámaras, dos baños, espero les haya gustado.